Más con todo Más con todo Más con todo Lena, si busco da mi corazón Lena, si fumado tan es mi paixón Tal vez con esfuerzo descubre vosotros a comprender Que la realidad es la felicidad que merece O bueno en el lado, así consolado, ni en que more Lena, si busco da mi corazón Lena, si fumado tan es mi paixón Tal vez con esfuerzo descubre vosotros a comprender Que la realidad es la felicidad que merece O bueno en el lado, así consolado, ni en que more La verdad es la felicidad que merece La verdad es la felicidad que merece Lena, si busco da mi corazón Lena, si fumado tan es mi paixón Tal vez con esfuerzo descubre vosotros a comprender Y en la realidad es la felicidad que merece O bueno en el lado, así consolado, ni en que more Lena, si busco da mi corazón Lena, si fumado tan es mi paixón Tal vez con esfuerzo descubre vosotros a comprender Y en la realidad es la felicidad que merece O bueno en el lado, así consolado, ni en que more En la realidad es la felicidad que merece La felicidad que merece